El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que cambió la historia de Estados Unidos para siempre. Una revolución increíble que empezó en Inglaterra y se vino al norte de Estados Unidos y que iba a llevar a cambios dramáticos en nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la revolución industrial aquí en el norte de Estados Unidos. La pregunta aquí es ¿Cómo era la vida en el norte de los Estados Unidos en el siglo XIX? Estos cambios que sucedieron en el norte iban a llevar a un cambio muy grande de lo que estaba sucediendo en el sur de los Estados Unidos. En el norte de nuestro país tenemos industria, tenemos la creación de fábricas y en el sur de nuestro país en general la economía estaba basada en granjas, en plantaciones enormes y el uso de la esclavitud. En el norte la esclavitud era ilegal y en el sur era legal. Entonces usaban estos esclavos para crecer comida y crecer cosas como algodón que después se vendía al norte del país donde usaban sus fábricas para producir ropa y otros productos. Una cosa que influyó la manera en que fueron cambiados, ahora algo que influyó este cambio que sucedió entre el norte y el sur fue la geografía. En el norte del país teníamos tierra fría y rocosa que no era muy buena para la agricultura, pero si tenían mucha madera, tenían muchos árboles y tenían muchos ríos que eran cosas útiles para la creación de fábricas y una revolución industrial como vamos a mirar. Ahora, la creación de fábricas atraió a muchos trabajadores de diferentes lugares y llevó al crecimiento de ciudades. Lo que sucedió es que se construyó una fábrica enorme, necesitaban trabajadores, entonces personas empezaron a mover a estas ciudades para poder trabajar en estas fábricas. Ahora, obviamente, en nuestro mundo hoy en día con nuestros carros, yo puedo trabajar en un trabajo que está una hora de donde yo vivo, porque me puedo subir a mi carro y manejar y llegar ahí fácilmente. Pero en esta época no era así. No te podías subir en tu caballo y llevar a tu caballo a 70 millas a tu trabajo. Esto tardaría tal vez días para llegar. Entonces la gente tenía que vivir cerca a estas fábricas que fueron creadas. Entonces eso llevó a que más y más gente viviera en ciudades. Para que se den una idea de cómo crecieron estas ciudades, el día de hoy en la ciudad de Nueva York viven 8 millones de personas. Esto significa que una de cada 38 personas en Estados Unidos viven en la ciudad de Nueva York. Todo esto sucedió gracias a la revolución industrial. Esta revolución sacó a muchísimas personas de la pobreza. Esta revolución llevó a la creación de cosas como los iPhones, como la electricidad, como las computadoras, como los carros, pero también cosas negativas como el calentamiento del mundo. Como pueden mirar aquí, aquí es donde hubo una explosión en la temperatura gracias a toda la contaminación que viene de estas fábricas. De todos esos gases que son producidos por estas fábricas. La revolución industrial sucedió por tres avances muy importantes que llevaron a producción en masa, de poder producir muchísimas cosas. La cosa número uno son partes intercambiables. Y eso básicamente quiere decir que las partes ahora eran de un tamaño universal. Por ejemplo, si tú compras un taladro, ese taladro va a trabajar con cualquier tornillo si es del mismo tamaño. Antes cada tornillo era hecho independientemente, entonces podían ser diferentes. Ahora puedes intercambiar cosas. Por ejemplo, no tienes que, si tu carro, sus llantas ya no trabajan, simplemente puedes comprar nuevas llantas y no tienes que comprar todo un carro nuevo. También tenemos la creación de máquinas. Las máquinas no se cansan. Eso es la razón por la cual son tan eficientes. Las máquinas pueden estar perdidas día y noche, día y noche, produciendo más y más cosas. También tenemos la división del trabajo. Cada trabajador tenía un trabajo que hacer específico y lo hacían rápidamente. Es como por ejemplo, cuando se hace un teléfono, un iPhone, una persona no está ahí sentada por días y días poniendo todas las partes del iPhone juntos. No. Una persona pone la batería, otra persona pone la pantalla, otra persona hace diferentes partes del teléfono y básicamente eso hace que la producción sea mucho más rápida. Yo me recuerdo cuando estaba yendo a la universidad, trabajar en una fábrica donde trabaja mi papá, donde hacen carritos para las diferentes tiendas. Y yo me recuerdo que mi trabajo era poner las llantas. Entonces día tras día, hora tras hora, yo estaba allí y mi trabajo era poner las llantas en los carritos. Era un trabajo muy aburrido, muy difícil, porque tendría que estar parado por más de 12 horas trabajando ahí poniéndole estas llantas. Pero me hice más y más eficiente porque es lo que hacía todo el día. Poner llantas, poner llantas, poner llantas. Y esto hizo que la producción de esos carritos fuera rápido. Cada persona tenía su trabajo. Algunos pintaban los carritos, otros ponían las llantas, otros ponían las calcomañías. Por esa razón, la gente de la revolución industrial y la gente hoy en día, podemos tener cosas muy baratas. Puedes ir al suami y comprar cobijas como estas. Cualquier mexicano te puede decir que tienes que tener esta cobija en tu casa y las producen en un precio muy bajo. Un iPhone, si nomás hicieran un iPhone y estuvieran que pasar días y días produciendo ese iPhone, esos iPhones costarían una millonada. Pero por el hecho de que pueden producir muchos iPhones rápidamente y fácilmente, quiere decir que el precio para este iPhone baja dramáticamente. Entre más cosas puedes producir fácilmente y rápidamente, eso quiere decir que el costo de las cosas bajan dramáticamente. Y esto llevó a una explosión de cosas que ahora eran disponibles para la gente de esta época y obviamente para la gente de hoy en día. Gran Bretaña fue el primer país que empezó con esta revolución, pero ellos no querían compartir sus ideas. Eran muy egoístas. Es como cuando tu amigo tiene hachiros y no te quiere dar, ¿verdad? Ellos querían mantener toda la riqueza para ellos mismos. No querían compartir las ideas de cómo hacer estas fábricas, estos molinos, para que otros países también se pudieran hacer ricos. Entonces, Gran Bretaña, gracias a esta revolución, se pudo hacer en el imperio más grande en toda la historia del mundo. Esas riquezas que fueron producidas en Inglaterra. Diferentes países que ellos conquistaron les dieron a Gran Bretaña todas las cosas que ocupaban para producir muchísimas cosas en fábricas. Cosas como algodón, cosas como el metal, todos los diferentes productos fueron enviados a Gran Bretaña y usados en estas fábricas que construyeron. Un americano llamado Samuel Slater decidió visitar a Gran Bretaña y tratar de robar la tecnología. Entonces, él se puso un disfraz como si fuera un granjero normal y estaba allí en las fábricas y estaba tomando notas de las máquinas, de cómo producían las cosas y llevó estas ideas y esta información para atrás a Estados Unidos y empezaron a construir fábricas en el norte de los Estados Unidos. Habían diferentes sistemas en estas fábricas. Tenemos un sistema llamado el Rhode Island Sistema que básicamente contrataba a familias enteras para trabajar en tareas divididas. Su trabajo era bastante fácil, era algo muy repetitivo, como les estaba explicando cuando yo trabajaba con esas llantas. No necesitabas mucha habilidad. No tenías que ser una persona inteligente para saber cómo hacer estos trabajos que se ocupaban aquí. Incluso trabajaban los niños, les pagaban muy poco a las familias, pero por lo menos las familias estaban juntas en este sistema. Pero imagínate trabajar con tu familia. Eso sería algo enfadoso en mi opinión. Me recuerdo, por ejemplo, cuando vivía con mis papás cuando estaba más pequeño. Me recuerdo, por ejemplo, que mi papá a veces estaba regando afuera y me llamaba desde adentro de la casa para apagar la agua, ¿verdad? Aunque él nomás se podía parar y caminar unos pies y apagar la agua. Pero no, me llamaba a mí, me gritaba, tendría que salir hasta afuera de la casa para apagar la agua. Imagínate trabajar con tus papás, si son tan mandones como los míos, sería algo muy enfadoso. Pero el sistema que se hizo más popular era el sistema Lowell. Y este sistema era muy diferente. Estas fábricas requerían de, típicamente, mujeres jóvenes para trabajar en estas fábricas. Estas mujeres, estas niñas, se movían a estas ciudades, vivían muy cerca de estas fábricas y trabajaban allí. Típicamente ganaban entre 3 a 4 dólares por semana. Y ellos tendrían que pagar 1 dólar con 25 centavos a la semana por, básicamente, el lugar, el alojamiento, el lugar donde ellas vivían aquí en estas fábricas. Aparte de eso, la mayoría de su salario, de su dinero, tendría que ir a sus padres, ¿verdad? Para ayudarle a sus padres. Típicamente, estas mujeres, y como les dije, a veces niñas y niños, trabajaban entre 14 y 16 horas al día. Imagínense eso, qué difícil, estar parados trabajando por esta cantidad de tiempo. Aparte de la razón por la cual se pudieron aprovechar tanto de la gente, es por el hecho de que la mayoría de esta gente que trabajaba en estas fábricas eran inmigrantes. Eran personas de Europa, de lugares como Italia, lugares como Alemania, Irlanda, que estaban escapando de Europa por diferentes razones, como la libertad, por problemas que estaban sucediendo en sus países. Por ejemplo, los irlandeses se estaban muriendo de hambre, hubo una fama con las papas que ellos consumían, entonces se estaban muriendo de hambre, entonces muchos decidieron venirse a los Estados Unidos. Y viviendo acá, ellos se enfrentaron muchísima discriminación. La idea era, decían los americanos, que ellos le estaban quitando los trabajos a los americanos. Algo que suena tal vez familiar con lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? En nuestro país. Pero la verdad es que nuestro país es un país de inmigrantes. En los Estados Unidos no había ninguna ley federal que restringiera la inmigración hasta los finales del siglo XIX. Al menos que el gobierno pudiera demostrar que tú eras un criminal serio, básicamente cualquier persona podría venir a los Estados Unidos sin ninguna investigación o intervención de las autoridades. Pero como miramos, hasta hoy en día hay mucha discriminación en contra de nuevos inmigrantes, que típicamente hoy en día vienen de lugares como México y Centroamérica. ¿Verdad? Hay muchísima discriminación. Es esta idea de que estos inmigrantes nos están quitando nuestros trabajos, que son personas malas, según diferentes políticos de hoy en día. Pero la realidad es que todos los americanos, todas las personas que viven aquí en Estados Unidos son inmigrantes. Todos. La única excepción son los nativos americanos que eran, pues, nativos a este país. Los demás, en algún punto, llegaron aquí como inmigrantes. Ya sean los peregrinos, ya sean los irlandeses durante esta época, o ya sean los mexicanos y los centroamericanos de hoy en día. Pero por ahora, vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!